Con la destrucción de más de 14.400 plantíos de marihuana, 70 de amapola, el decomiso de más de 2.700 armas, la detención de 562 personas, la liberación de 24 secuestrados y la muerte de 94 delincuentes, entre otras acciones, culminó este año la 12 región militar en los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, sus operativos para el combate al crimen organizado. 14.428 plantíos de marihuana destruidos en una superficie de 1.719.573 metros cuadrados, 70 plantíos de amapola destruidos en una superficie de 77.140 metros cuadrados. Durante los diversos operativos, las autoridades castrenses destruyeron también casi 100.000 kilos de diversas sustancias químicas y droga ya procesada. 539 dosis de droga sintética conocida como piedra, 840 dosis de cocaína, 2.191 kilogramos de ácido fenil acético cristal en su último proceso, 56.998 litros de sustancias químicas, 9.091 kilogramos de sustancias químicas. Michoacán es el estado donde los militares decomisaron más enervantes y drogas sintéticas este año. También es la entidad donde se registró el mayor número de agresiones contra militares. Así lo informó el comandante de la 12a región militar, Rubén Benzor Arellano. Que siguen llegando ambas a México por muchos lugares. Los plantillos de marihuana, cada año se destruye una cantidad exagerada, bastantes hectáreas también, y sobre todo en el estado de Michoacán es donde es la mayor cantidad de destrucción de plantillos. En el estado de Guanajuato destruimos este año dos nada más. En el informe de labores de la 12a región militar, encabezado por el comandante de la 21 zona militar, se reconoció un importante incremento de localización y destrucción de enervantes, así como la debilitación de la estructura delictiva con el apoyo de la sociedad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. ¡Gracias!